Tengo que buscarme un trípode o algo para aguantar la cámara, pero bueno, nada, día 23, creo que es 23, viernes de septiembre, y bueno, arrancamos, hoy hay previsión de lluvia, pero ahora no, ahora no, como veis, está todo bastante despejado, se oye la raya de los aviones, entonces, pues bueno, entreno de unos 25, la teoría es de unos 25, luego depende si me encuentro con más ganas o menos, pues haremos más o haremos menos, y ya está, material que me llevo para este entreno, 25, 700 más o menos, positivo, 600 y pico, 700, depende de lo que alargue, pues mira, para que veáis, un poquito, pues mira, es unos, esto hace 350 entero, entonces, un poquito, unos 300, 280, 280 ml, más o menos, de isotónica, ¿vale?, de agua, llevo, esto es para la parte de arrancada, luego hay un punto que habituallo, ¿vale?, 300 también, más o menos, de agua, ¿vale?, luego, ¿qué llevamos?, bueno, no lo voy a sacar, pero llevo 7, porque digo, a veces alargo, y si alargo, pues necesito más, 7 quesitos, que son quesitos de membrillo, ¿vale?, envueltos a mano, ¿vale?, y luego llevo dos rodajas, como en principio no es, no voy seguro a hacer 30 y pico, ni nada de eso, en principio, no voy para eso, pues solo llevo dos rebanadas de pan bimbo, ¿vale?, dos rebanadas y ya está, con esto me tengo que apañar, ya digo, eh, si ya, si prevés hacer unos 30, hay que llevar tres rebanadas, si hay del nivel, ¿eh?, si hay del nivel, si no hay del nivel, va más rápido, pero si hay del nivel, tres rebanadas de pan bimbo, ¿vale?, ¿qué más?, pues ya está, los pañuelitos de siempre, llevo alguna cápsula de cafeína, que suelo no tomarlas, suelo no tomarlas, pero a veces sí que tomo alguna cápsula de cafeína, ¿vale?, depende de cómo me dé, pero bueno, llevo dos cápsulas aquí, no sabéis, de 200 miligramos, ¿y qué más llevo?, ya está, pantalón cortito, llevo protección de, cuando llevas pantalón corto tienes que llevarte cinta puesta, ¿vale?, tanto al pecho como a la ingles, si vas con pantalón corto, si vas con malla, no, la malla te anula ese problema de roce, y no, pero yo como me gusta ir un poco más, con más libre, pues entonces llevo unas tiras, en la ingles te pones dos tiras de cinta de esparadrapo, ¿vale?, que luego cuesta quitarlo bastante, que quitarlo con el secador, que el secador caliente, entonces se humedece un poco, se humedece, no, se calienta la pega, y entonces permite ir sacándolo más flojo, ¿vale?, es más fácil de sacar, ¿vale?, porque si no es como muy, cuesta mucho, duele, ¿vale?, y ¿qué más?, eso ya está, mi gorrita de siempre, luego para la parte de bajada llevo lo que es una luz intermitente, creo que ahora está en marcha, y creo que ahora está parada, ¿vale?, no mucho más nuestro reloj, luego llevo esta muñequerita pequeña, que lo que hace es que el reloj no se baje tanto para abajo, y te queda un poco el sudor, ¿vale?, de la muñeca justo, entonces cuando el pulsómetro, digamos, se equivoca menos, se equivoca un poquito menos el pulso en muñeca, si tienes menos sudor, ¿vale?, entonces va bien, va bien, esto me lo pongo un poquito, así un poquito, ¿ves?, pega ahí yo al reloj un poquito y ya está, ¿vale?, el reloj bien apretado, como veis, apretadete, ¿vale?, no flojo, porque si no el pulso es totalmente falso, te salen más pulsaciones, 15 o 20 pulsaciones más de las que llevas, y ya está, la papa de trae, las MT Cusion, evadid, las MT Cusion, que ya habría que lavarlas, pero bueno, no me gusta lavar las zapatillas, MT Cusion de 4, ¿vale?, es un trot de 4, y bueno, está bien, es bastante amortiguada dentro de lo que es el trae, no son para asfalto, y ya está, hay una suela mixta, es una suela, bueno, una suela un poquito, a ver si la veis, así, es una suela que está bien, de trail, de trail, pero no trail de barro, trail radical, ¿vale?, de trail, ya está, también, van bastante bien, y eso pesa, pesan poquísimo, o sea, pesan 280 gramos oficiales, a 42 y medio, 280 gramos, una zapatilla amortiguada de trail, está, vamos, increíble, ¿vale?, y ya está, así que voy a coger las dos botellas, no me las olvide, y con eso tiramos, ¿vale?, ya digo, la idea ahora es subir, y ahora cogemos por aquí, bueno, como unos senderitos que hay, y subiremos arriba, bueno, primera parada, no recuerdo cuánto tardó en ese primer toque, bueno, primera parada, bueno, hay un punto que es la parte de las, ¿cómo se dice?, de las, de la, bueno, la parte eléctrica, la parte de las torres de alta tensión, exacto, o sea, la primera parte, que ahí llevamos unos 350 positivos, más o menos, y unos 3, 4 kilos, 3 o 4 kilos, 3 kilómetros y medio, no, quizá no llevemos tantos positivos, y luego seguimos hacia arriba, el santuario, porque gracias, todo eso está para allá, ¿vale?, seguimos al santuario, en el santuario tenemos que llegar más o menos con 50 minutos, que es lo que yo suelo tardar, 50 minutos, lo tengo bastante calculado, si aprieto, tardo menos, si voy más tranquilo, pues tardo 2 minutos más, ¿vale?, pero más o menos 50 minutos, ahí llevaremos, pues, no me acordé, son 500 y algo positivos, algo así, y unos 6 kilómetros y medio, más o menos, 450 positivos creo que llegaremos, 450 y unos 6 kilómetros y medio, y, eh, y ya está, luego seguimos hacia el castigo del Klaxcark, que ya os puse el otro día un pequeño vídeo, así un poco de paseo yendo para allá, pasamos por el castigo del Klaxcark, pero bueno, yo ahí ni me entretengo, yo tiro del app de paso, y hacemos ruta hacia San Martí de Centellas, ¿vale?, coger un GR, que no sé el nombre ahora, cogemos hacia San Martí de Centellas, y no llegaremos, ¿vale?, no llegaremos, nos pararemos antes, bastante antes, el otro día me paré en San Miquel de Sesperses, ¿vale?, Sesperses, es un nombre complicado de pronunciar, está muy maja esa zona, está muy maja, es una zona que más o menos está en unos 800 largos, 900 metros de altura, que de aquí hay poca altura en esta zona, y bueno, está bien, casi 900, está bien, fresquita, vea, está bien, maja, y bueno, no llegaría ahí, no llegaría, entonces probablemente me paré antes en una mesa de piedra que hay, que está a la derecha, que es como, bueno, en una rutilla que hay como una bajada, creo, al Figaro, ayer estuve en el Figaro, no sé si habréis visto el vídeo, pero ayer estuve, no, al Figaro, no llegué, no llegué, miento, faltaron 3 kilómetros, 2 y medio, no llegué, no llegué, no llegué al Figaro, estuve probando ruta, y bueno, pues ya está, hemos hecho la introducción del vídeo, y ya 7 minutos, 7 minutos de introducción, bueno, pero una introducción ahí, bien hecha, guapa, pues venga, nos calzamos las cosas, y empezamos a correr. Voy a aprovechar este primer tramito, que es un poquito hacia abajo, no es, o sea, empezamos para arriba, pero hay algunas vaguadas, algunas subes-bajas, que bajan un poquito, entonces los aprovechamos, para hacerle un poco como, de calentamiento para lo que viene, de lo que viene es todo rato constante para arriba. Bueno, en la sesión de hoy, la última tía larga me salió a 138 pez, pulsaciones de media, así que hoy, podemos buscar algo parecido, algo parecido, 138 de media, yo soy viejo, y entonces esta media para mí ya está bien. Vamos a 135, pulsaciones 136 marcada ahora, 136. A ver, cuando empezamos a subir, pues 145 por ahí, depende de lo que apretemos. A ver, todavía bajamos. Luego, luego esto te acuerdas, cuando vuelves, esta subida, esta subida te acuerdas, mira, eso, esa madera, todavía huele, lleva dos años o algo así colocada, y todavía cada vez que pasas, hueles a los líquidos que le ponen para que no se pudra, ya sabes, esos aceites que le meten, pues todavía huele, cada vez que pasas, te acuerdas, y dices, pero esto no se le va al olor, no, solo el olor de las traviesas, de la vía del tren. Bueno, pues aquí tenemos el primer susto, el primer sustillo, que ya lo he dicho más veces, yo pongo las manos aquí, simplemente aquí, no aquí, porque no está tan inquieto, y voy punteando, ¿vale? Así iría tirando de gemelo, la rodilla, hombre, se tiene que doblar, pero tirando más de gemelo, me gusta más. Las dos manos irían así, las rodillas aquí un poco arriba del muslo, y ya está, ¿ves? Fácil. La zona de las torres, mirad, cómo estamos, y vamos corriendo, no te digo nada si me paro, bueno, ahora vamos a coger la zona de los barranquillos, que ahí es un poquito más en sombra, al menos, que ya son las once, por ahí, once de la mañana ya pica. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí ya tendremos algo de sombra A claros aunque sea Venga, un método para entrenar que podéis usar Es hacer parejas Entrenos por parejas Entonces cogéis y decís ¿Yo cuánto puedo asumir en dos entrenos seguidos? ¿20 kilómetros? ¿10 o 30? Pues lo hace así Pues ya tú dices, venga Entré y mañana Tengo que sacar 25 kilómetros Móntatelo como te dé la gana Espabilate No digo los positivos ya para no complicarlo más Que no diga, ah, pues son mil positivos o tanto Lo que sea También Vale, entonces dice, bueno Tengo que hacer 25 Pues un día a metros 7 No iba a decir a otros 13 No sale, sale en mente Tengo que meterte unos 9 9-10 un día Y unos 15 el siguiente Y de esa manera Acostumbráis las pienecillas A trabajar con carga ¿Vale? Podéis enlazar 3 días, 4 días Eso depende de vuestro nivel Seguido te entreno Pero si yo intento agrupar ahora Si los miércoles me combina muy mal Pues lo que hago es que intento Juntar una carga lunes-martes Y juntar otra carga Jueves-viernes ¿Vale? Y miércoles de descanso Entonces hice lunes y martes 52 Cargué Un poco Es un poco el límite Se puede cargar 60 Son dos de 30 Pero Pero ya cuesta Se puede Simplemente hay que tener tiempo Y ir tranquilos Pero bueno Y Y esta carga Pues va a ser más floja Esta carga Va a ser Me parece que lo calculé 41 41 16,5 ayer 540 positivos Y hoy Si le pones 25 Pues son 41,5 ¿Vale? Podemos hacer 26 Por hacer maratón Vamos a decir Y ya está Ir haciendo grupitos Parejas Tríos Uy, uy Parejas Tríos Ya me entendéis Grupos de carga Y os la podéis combinar Como queráis Podéis decir Mira Hago Primero la fuerte Y luego la floja No Primero la grande Y luego el siguiente La pequeña Yo prefiero hacerlo al revés Si puedo Prefiero hacer la pequeña Ayer hice la pequeña Y hoy hago Un poco más grande Porque sé que acabo Y mañana tengo que entrenar Entonces pues me lo tomo con más En la cabeza va a ser un poco mejor Pero vas más cansado Claro El ritmo no va a salir El ritmo no va a salir Idoño Pero bueno Es que si quieres evolucionar Si quieres mejorar No puedes Decir Hago un entreno Súper intenso y bien Luego descanso dos Luego hago un entreno Súper intenso bien Luego descanso dos Porque Te faltan kilómetros Te falta volumen de kilómetros Si lo que quieres es hacer trail Si lo que quieres es hacer asfalto Carreras de 20k Medias maratones Pues no, no Está bien Meter mucha intensidad Descansa Y venga Mucha intensidad Pero bueno Yo en mi caso Que es más para trail Simplemente me gusta Hacer resistencia Hacer larga distancia Y eso Pues yo me lo tomo con filosofía Y lo que busco es más Mejorar la resistencia La velocidad Con 54 años Vamos a mejorar una M Como yo digo La velocidad Eso no vamos a mejorar nada Porque no tenemos pulso No tenemos pulsaciones 54 años El corazón está ya reventado Así que Mira que Ya me has pillado Tío Venga Para de grabar Bueno Esto has tirado por la derecha ¿Eh? Has tirado por la derecha ¿Yo? Sí Sí Es que por dónde has pasado tú A la izquierda Vale Tú has hecho Como la pista ancha Y luego te ha metido por la cadena Sí Vale Pues puedes seguir un poquito para adelante Y hay otra cadena Y un barranquillo Barranquillo así Majo Te has tirado a la derecha Que te he visto yo De dónde Me tiro a la derecha Tú a la derecha Has tirado por ahí Sí Derecha Luego izquierda enseguida Sí Y es un barranquillo bonito Sí Y acortas un poco Respecto a ese Claro Yo por dónde has pasado Tú paso de vuelta A la vuelta Ya, ya, ya Pero a la ida Suelo pasar por este Bueno Espera Bueno Pues 7.45 Ciento Ya bajando las pulsaciones Una hora Está bien Más o menos Una hora Es lo que Me comentaba Aquí el compañero Conmigo Es lo que he tardado Más o menos En subir aquí Al Al acantilado Y ya está Vamos bien Ahí tenemos la ¿Cómo se dice? El poblado ibérico Sí El poblado ibérico Allí La torre del Vigía esa Bueno ¿Qué vamos haciendo? Además Tú vas a la mesa de piedra ¿Verdad? Sí Sí Yo también iré ahí A la mesa de piedra Si veo que me llegan los kilómetros Ya está Si no Haré un poquillo más Para que cuadrar Y ya está ¿Qué estamos haciendo? Sí ¿Tú has estado en la trona alguna vez? Sí Ah, en la trona Yo no he estado Que ya me he enterado bien Lo que es el peñasco aquel grande No he estado No he estado Bueno Ya voy poco a poco Investigando Dependiendo Bueno Pues aquí voy con el compañero Grabo un poco de espalda Aunque bueno Da lo mismo Pero grabo un poco de espalda No, de cara Y bueno Él va a la mesa Ya lo he dicho antes Y yo también voy a la mesa A ver cuántos Cuántos llevo Cuando he llegado Mira Llevo 10,5 O sea que en la mesa 11 y algo Y bueno Vamos bien Aquí charlando No te vas a ver Más o menos Más o menos Sí, sí Es tan sufrido Lo que pasa es que Ojo Que la subida El charlando No es lo ideal Bueno, pero Debo ver la subida Ahí charlando Pero Pero se lleva Más o menos Sí Más distraído No es el sitio ideal Para hablar Bueno Vamos a hacer Si puedes Sí, sí Como nosotros Somos nivel élite Podemos hablar En subida Sin problemas Lo que tenemos Bueno Pues ahora la mesa Estaba aquí ¿Verdad? Sí Lo bueno es que se nos ha nublado Y eso es fantástico Porque ahora Se puede alargar un poquillo más En todo caso Vamos a alargar un poco más Sin que nos queme el sol Porque ya serán las 12 Las 12 y 12 y un minuto O 11 minutos Las 12 ves Si no nos pica el sol Pues ya ves Como Dios Además mira Aire fresco Aire fresco guapo No se nota Qué pequeño es el mundo Tú eres Eres amigo De otro amigo Bueno Tú eres más amigo Del que yo Yo lo conozco más De pasada Pero qué pequeño es el mundo Ahí estamos La mesa de pedra Y la trona Es otra cosa Que ya lo miré Y él me lo ha comentado Es como una roca Un peñasco grande Un dolmen Sí, como un dolmen Pero bueno No sé Yo lo he visto en fotos Bastante grande Que está más para adelante Y luego hay otro sitio Que era No sé qué De los machos Que era como una zona de escalada Que lo he visto yo En el En el mach Que está Creo que por ahí también Para adelante Sí, está más arriba Es toda la pedra Venga Toda la pedra Y una vista muy guapa Como digo Esta zona Para comerse el bocata Si lo traes Venga Qué vista Y la trona Estaría por ahí ¿No? Sí No se verá ¿No? No Está detrás De aquí Aún queda un poco Bueno Pues nada Vista muy chula Esto está chulo Está viendo desde aquí abajo No se ve la gasolinera De allí De la zona del Figaro De la garriga No Desde aquí no Me parece que era Desde aquel lado Nosotros bajemos Todo este camino Aquí abajo Que hay algún camino Por aquí No lo sé Onde bajamos Con el sisco Pues eso Lo sabe todo Fuego más para atrás Ahí cogimos Y bajemos Yo no sé Por este Sí, sí Es que está todo lleno de caminos Sí, hace tiempo Mira qué caminos Antes del cómic Ya se ve Todo eso Qué guapo Está chulo Bajas Desde abajo Lo ves arriba Y dice mira Veremos desde aquí arriba Tío, qué subida Y luego hay que subirla ¿No? Que es lo malo Luego hay que subirla Igual que esto ¿Eh? ¿Aquí ha subido también? Bueno, no sé Esto hay que subirla La primera vez Claro, sí, sí Luego ya baja Pero Bueno Pues nada La mesa Lo dejamos aquí Para el paro De grabar un rato Y luego ya continúo Bueno, pues ya está Aquí nos vamos a dar la vuelta ¿Qué hacemos? Mira 13.03 141 pulsaciones 1 hora 40 Bueno, ya está Así hacemos 26 Más o menos Para hacer Bueno, tú más o menos también, ¿no? 26 más o menos, ¿no? También en el mismo sitio Más o menos, ¿no? Sí, sí Más o menos Más o menos, sí Sí Pues ya está 26 Sí, mira Desde el nivel Voy a mirar a cuánto Bueno, tendría que pausarlo Luego la media saldrá mal, ¿eh? Porque ahora no estoy haciéndole pausa A ver No saldrá 800 No, no Bueno, depende del reloj Yo es que el mío El mío no me marca mucho Pero el estraba todavía me quita más Y digo El estraba es que me roba cada día 80 positivo Depende de lo que haga Y digo, joder Mira, del nivel llevamos Esto hay que despertarlo cada toque 6.36 Y nos falta un poquito Luego hay un poquito de subida No mucho Pero bueno Sí Unos 750 Más o menos Por ahí sale Entre lo que nos falta De que hemos bajado algún momento Sí, he acumulado Sí 750 No, bueno 750 positivos Y luego Los negativos Sí Bueno, pues ya está No le hago pausa Pero bueno Yo digo que luego la media saldrá Saldrá un poco más lenta Vale Bueno, ya estamos de vuelta Llevamos 16 kilómetros casi Y ya está Sí, ya está Tranquilitos Con día Bastante fresco Por lo menos esta parte ahora Primero calor Y estamos llegando al castillo Que como tú dices El castillo que cuando No lo conoces Lo ves y dices Ya llegó, ya llegó Sí Los huevos Se hace más largo Bueno, ahora de vuelta Se hace rápido Sí Hay que hacerlo Bueno, sí Hay que hacerlo Sí, sí Hay que bajar Que ya has tocado subiendo Estás bajando Mucha piedra Sí, bueno Cuidado de las torceduras De pies También Yo cuando me relajo mucho Es cuando no miro lo que piso Y sí, sí Te tuerce un poquito Claro Y cuando te descuidas Lo más tonto Plas Claro Es cuesta el suelo Está más pedo Porque Hay algo En el instinto Que cuando tú Lo ves en la piedra El pie se pone Digamos correctamente Pero cuando no miras Ya Es cuando te tuerces Claro Si miras Hay algo Que instintivamente El cuerpo compensa La pisada Aunque pises de lado Compensa No te pasa nada Pero hay un momento Que pierdes Te descentras Te descentras Y te tuerces Si, si, si Mira gente Lo ha pasado Si, si Hay que estar pendiente Concentrado Y bueno Te tropiezas Te tropiezas Te caes Bueno Que ya estamos Ya tenemos lo peor hecho Bueno Bueno lo peor Nunca hay lo peor Nunca se acaba Siempre hay algo Que queda Pero bueno Ya es casi 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 Todo bajado Casi Es verdad Porque tenemos Constitución un poco Más recia Y No se ha adelgazado No cuesta mucho Bueno Vamos a pegar un trago Aquí Bueno Ya tenemos Todos los positivos Hechos Casi Verdad Quedan las dos Subiditas Pequenitas Que no Cuatro piedrecillas Y ya lo tenemos De momento 712 Positivos O sea Que nos quedaremos Los 725 Por ahí Lo vemos Uno veinti Habrá marcado Veinticinco kilómetros Y uno veintiséis Por ahí Veintiséis K Más o menos Tranquilos Ya está bien Bueno pues hago El cierre Oficial De vídeo Vale Ya está Ya hemos llegado Al coche Bueno Le traigo Lo que he comentado Unos 720 Positivos Han salido Más o menos Y veintiséis kilómetros Noventa y cuatro A la semana Que hombre Me gustaría Beste redondear A 100 Pero con cuatro Entrenos Si hubiera Entrado el miércoles Si que sin problemas Se llega a los 100 Pero si no Pues ya está bien Si está bien Lo importante es Como diría Mantener una cantidad Un poco mínima Y tampoco hay cuestión De Tampoco hay que Obsesionarse Tiene que ser 100 No tiene Más o menos Una cosa Que la podamos llevar Que el cuerpo Se vaya recuperando Que no se vayan Cargando Articulaciones Y nada De eso Que vaya la cosa bien Y ya está Vale Así que lo dejamos aquí Próximo entreno Ya será el lunes No es si lo grabaré o no Porque ahora estoy empezando A grabar un poco más Pero bueno Quizás Tampoco quiero estar subiendo Muchos vídeos Vale A ver si pudiera hoy Como no he hecho Un entreno muy grande Muy agotador A ver si pudiera esta noche Hacer un poco de directo De twist Pero bueno Vamos a ver A ver si me lo puedo combinar Y hacer un poco De viernes Un poco de trance Vale Ahí en el canal de twist De J Máxima Vale Y ya está Si podemos Pues lo haremos Y si no Pues nada Vale Venga Un abrazo a todos Y bueno Esto ha sido todo Amigos Venga Adiós